¿Qué tal amigos? Los saluda Eduardo Carrillo, baterista de Agora, esta vez para felicitar a Yamaha Drums por sus 50 años. Felicidades por ser un referente dentro del mercado y siempre estar en búsqueda de la excelencia. Muchas gracias por entender también al músico. Felicidades. Hola amigos, soy Mario García. Quiero mandar un fuerte abrazo y saludar a todos mis amigos de Yamaha Drums por su 50 aniversario. Muchas felicidades. Les deseo lo mejor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Vieira, orgulloso artista Yamaha y estamos de manteles largos. Estamos celebrando 50 años de Yamaha Drums. Les mando un gran abrazo y todo lo mejor como los instrumentos que hacen ustedes. Hola, soy Mónica del Valle, baterista en RENT, Rey León y Billy Elliot y artista Yamaha. Y quiero mandarle un gran abrazo a Yamaha Drums por su 50 aniversario. Muchísimas felicidades y que sean muchos años más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Clavería, baterista. Y quiero felicitar a Yamaha por su 50 aniversario. Los quiero felicitar también por ser líderes en el mercado de las baterías acústicas y electrónicas. Así que bueno, me siento muy orgulloso de ser parte de esta gran familia. Nos vemos muy pronto. Chau, chau. Hola, soy Gilberto Castillo, baterista de NUTS. Quiero felicitar a Yamaha Drums por su 50 aniversario. Me siento muy contento y muy orgulloso de pertenecer a esta gran compañía y sobre todo a esta gran familia. mis mejores deseos y que cumplan otros 50 años más. Chau. Hola amigos, soy Leo Padua, baterista de Los Viejos. Y le quiero mandar una felicitación a todos mis amigos de Yamaha Drums México por su 50 aniversario. Felicidades. Hola, soy Moti, baterista, artista Yamaha. Y quiero enviar una felicitación a Yamaha Drums por su 50 aniversario. Besos. ¿Qué tal amigos? Les saluda Alex Gómez. Quiero mandar un saludo y una felicitación muy especial para Yamaha Drums. Muchas felicidades en su 50 aniversario. Gracias por hacerme parte de tu familia. Gracias por hacer unas excelentes baterías. Y bueno, les deseo lo mejor. Muchas felicidades. Yamaha Drums. Felicidades a Yamaha por su 50 años. Yamaha Drums México. Gracias por todo el apoyo. Moderato no se cansa de copiar. ¡Oh, yeah!